Ataques rusos contra Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, equivalían a terrorismo de Estado. Pide a la comunidad internacional que lo reconozcan como tal. A través de un comunicado o de un video publicado en redes sociales, el mandatario ucraniano declaró que buscan romper su resistencia a través del terror. Ataques rusos contra la ciudad. Después de eso, Rusia es un país terrorista, evidentemente, y tiene que ser oficial. Reclamamos a todas las ciudades y el mundo de desagradable y de desagradable a esta actividad agresora y expresar que Rusia se hace un terrorismo de Estado. El presidente de Ucrania también pidió a la Unión Europea demostrar que están de su lado con este conflicto. En un enlace de video a una sesión de emergencia del Parlamento Europeo, indicó que sin ellos Ucrania estará sola. Queremos que nuestros hijos vivan. Me parece que es justo. Ayer murieron 16 niños y nuevamente el presidente Putin dirá que esto es una operación y estamos golpeando la infraestructura militar. Donde están nuestros hijos, en qué fábricas militares trabajan, en qué cohetes, quizá viajan en tanques, mataste a 16 niños. Estamos luchando por nuestros derechos, la libertad y la vida. Y ahora estamos luchando por sobrevivir. Y esta es nuestra principal motivación. Pero también luchamos por ser miembros iguales de Europa. La Unión Europea será mucho más fuerte con nosotros. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Demuestren que están con nosotros. Demuestren que no nos dejarán ir. Demuestren que son verdaderamente europeos. Y entonces la vida vencerá la muerte y la luz vencerá las tinieblas. Gloria a Ucrania. Precisamente tras este discurso, el presidente ucraniano recibió una ola de aplausos. Veamos. Tembrio. Fago Ucrania. Gracias. 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 Gracias.